Este es el reporte de Noticias de Confidencial, de lunes 24 de julio. El régimen de Daniel Ortega abrirá una embajada de Nicaragua en Corea del Norte y ese país también enviará a su representante a Managua, confirmó la vicepresidenta y vocera de la dictadura, Rosario Murillo. La esposa de Ortega valoró el hecho como una muestra de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Murillo adelantó que ya entregaron la solicitud del Placet para la persona que asumirá el cargo diplomático en la capital norcoreana Pyongyang, aunque no reveló su identidad. En Latinoamérica, solamente México, Venezuela, Cuba y Brasil mantienen relaciones diplomáticas con uno de los regímenes más aislados del mundo, que mantiene severas restricciones de entrada y salida para sus ciudadanos. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El Ministerio de Salud de Nicaragua eliminó los requisitos de presentar la tarjeta de vacunación contra la COVID-19 y la prueba PCR negativa para los viajeros que ingresen al país. La ministra de Salud, Marta Reyes, dijo que esta disposición entró en vigencia el sábado 22 de julio y se tomó después de que la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 ya no constituye una situación de emergencia a nivel internacional. La ministra aclaró que el único requisito de salud que se mantiene vigente para los extranjeros es la vacunación contra la fiebre amarilla. La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima mantendrá congelados los desembolsos del proyecto Bioclima de 116 millones de dólares para Nicaragua, hasta que el régimen de Daniel Ortega cumpla con las políticas y procedimientos establecidos por la secretaría de este organismo. El proyecto fue aprobado en 2020 y acreditado al Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie, pero comunitarios indígenas y afrodescendientes presentaron una queja en 2021. Según la investigación del Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo Verde, hay tres incumplimientos de Nicaragua, los conflictos violentos que afectan los derechos humanos de los pueblos indígenas, el incumplimiento de la disposición de salvaguarda sobre consulta informada e independiente y la falta de diligencia para evaluar el impacto del proyecto en las comunidades indígenas. La ciudadana francesa Yvonne Hurwilier-Cuadra y el nicaragüense Willy Rivas fueron impedidos de regresar a Nicaragua y no los dejaron abordar un avión en Miami, Florida, donde hacían escala en un viaje desde Francia. Los dos son familiares de la exrea política Janine Hurwilier, quien fue desterrada y desnacionalizada por la dictadura sandinista. Hurwilier y Rivas no recibieron ninguna explicación sobre su impedimento para volar hacia Nicaragua, en un patrón que coincide con las denuncias de ciudadanos críticos a Ortega y víctimas de esta medida de destierro. La dictadura sandinista inauguró a la finca Mangas Verdes, propiedad confiscada a la Fundación Fabreto, un centro de desarrollo de tecnologías adscrita al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA, confirmaron pobladores de San José de Cusmapa, en Madrid. La inauguración de la Reserva de Recurso Genético Estación Biológica Coronel Santos López, en la finca de unas 2.000 manzanas de extensión, se realizó el sábado 22 de julio. La Asamblea Nacional, bajo control de Daniel Ortega, canceló el 2 de febrero de 2022 la personería jurídica de la Fundación Familia Padre Fabreto. Luego, el Ministerio de Gobernación también canceló la Fundación de Niños Fabreto de Estados Unidos, inscrita en Nicaragua. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nicaragua, le recomendamos la nueva entrega de Fuera de Broma, titulada El Debut de la Barbillana, el 19 de julio. Ortega, hijo de Putin. Ya dejen de joder. Esta edición no incluye al quien mandante, porque los accesorios se venden por separado. Se aceptan pagos solo con chamucos, no aplican deserciones. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.